A ver, chavales, el Patillas me ha puesto en la mano perro y dice que es lo último en el sol que ha físico. Y yo no entiendo, porque este carpa es de otra cosa más ahora, pero de pescar tampoco. Somos muy nuevos. No sé, no sé, la verdad que está accesible. Pero eso, a la vez, siento que se nos cae. Puede ser que funcione. No ha sido un gran día, no ha sido un gran día para los carpas de boya. Un musicón, un musicón chavales. Un gran día ha sido, es uno, hermano. ¿Lo hemos disfrutado o no? Lo hemos gozado como perro de boya. ¿De eso se trata? Tenemos las bocas de sabo. No es por nada, no es por nada. Eso es cuando lo gozan. Bueno, pues nada, aún no hemos acabado. Queda una miajeta. Bueno, ha quedado una miajeta. Ya lo tenemos todo medio replegado. Como podéis ver, hemos recogido hasta condones todavía por ahí. Hasta condones, Patilla. Hasta condones, Patilla, Nene. Y sin guantes, ¿eh? Ya somos guarros. Es, somos guarros, de verdad. La gente folla, Matías. Ya, pues la gente folla, tío. Aunque nosotros no follemos y no pensamos que no existe, pues se la casca. Se la casca con cuidado. Bueno, pues eso. Hemos despegado ya todo. Hay que despegar. Y nada. Y esperar a ver si nos pica un lagarto y hasta por picar. Y mientras tanto... Patilla de puta. Vámonos. Vámonos, Patillas. Que no se digan. Tómalo, cógelo. Tómalo. Tómalo. Gracias. Hasta luego.